¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Y la tenemos en Andía, bueno pues... Exacto, mira, esto es todo lo que llevan A ver si llega a verse... ¡Oh! Papelería, homenaje, baño, jardín, juguetes, camping, drovería, flores, detalles, hogar, micolaje, mascotas, decoración, ordenación y cuidado personal Toma ya, ¿vale? Vale Ha sido de... Y entonces son precios de, como ya dijimos, de 0,70, un euro, han incorporado un euro y medio y dos euros como mucho Exacto Como mucho maxísimo A ver, siguen teniendo algunas cosas del Dante, ¿eh? Sí, sí, como algún llavero que están retirando que ya no quedaban casi letras Bueno, a ver, el asunto... Las letras de normales Porque Z, O, U, sabían un montón Eh, a ver, eh, traen cosas nuevas por la idea de la que se ve que el señor ya no es franquicia, por lo visto No, se ha desvinculado de la franquicia Vale, entonces sigue llevando algunas cosas que llevábamos antes Pero lo que ahora lleva, como puede comprar el mejor de precio, pues trae cosas con marcas y... ¿vale? Tienen... ¡Ah! ¿Qué es eso? Va caído en ese pensado que era un bicho Vale Eso no hay que contarlo Eso no hay que contarlo ¿Cómo que? ¡Ah! Lo dejamos, lo dejamos Vale Bueno, eh, lo que estábamos diciendo Que el señor, pues, ha hecho negocios para traer marcas como Gleas para el pelo de champús Fas, también Cremas, Fas, Rexona Eh, bueno, KH7, cosas de esas para limpiar ¿Puedes decirles un poco? Si, ¿quieres? Bueno, pues gracias, el donji, ahora es Monpris, ¿vale? Los precios, ahí están los precios y ahí los horarios De lunes a sábado, de 10 a 2 y de 5 a 8, ¿vale? Y bueno, repertura Ahí va Y el folleto de cuando lo abrieron, ¿eh? Y el teléfono, el teléfono ¡Ja! Y la web, incluso está en la web Sí Vale, vamos a sacarnos cosas Vale, venga Mira, he comprado esta ensaladera japonesa ¡Bien! Porque es súper grande y cuesta 2 euros, ¿vale? 2 euros 2 euros Las cosas ¿Qué más he traído? ¿Qué más he... Oh, mira, hemos traído un mantel nuevo ¡Bien! Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios, ¿vale? A veces usaremos este mantel gris A veces este, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo directamente para que lo veáis, ¿vale? Vale Bueno, pues ya veis que hemos hecho el cambio Y a ver, el metro está a 2 euros Muy barato Por lo tanto, hemos cogido 2 metros y ha sido 4 euros el mantel Más barato que en otros sitios La verdad es que es un poquito más finito que en otros lados Claro Pero como aquí no vamos a comer de continuo Ah, claro Eh, pues nos aguanta más este mantel y el otro lo vamos a pasar a nuestra... a nuestra mesa o iremos cambiándolo de aquí ¿Más cosas? ¡Más cosas! Wow, este bote... ¡Bote! Bote por 2 euros que estamos ya De chips chips Para las patatas fritas Bueno, patatas fritas o en nuestro caso a lo mejor papelera O... vale... ¡Hola, soy yo! Bueno, patatas fritas Vale, qué más, qué más Más cosas Mira, pues dos seguro también Lo que para que esas cosas... Por ejemplo, esta... esta... mmm... lamparita que ya hemos maqueado aquí Karigatis, suscríbete Bueno, pues estas cosas... mmm... normalmente... eh... mira, no tienes que apagarlo Sí, porque se va a... Porque se nos hace más oscuro todo Claro Vale, eh... ¿Qué iba a decir? Ah, que este tipo de cosas hay... como contadas Así que si no... si no estás atento al Facebook de Monpricks O el Instagram de Monpricks Eh... todas estas ofertas que salen a lo mejor una semana Y la gente va como loca... ¡Ah! ¡Lala! ¡Para! ¡Lala! ¡Para! No la tendréis Pues dos euros, mira Dos euros y encima por detrás, enséñalo Karig Tiene dos tiras de imán que aguantan perfectamente en nuestra nevera por lo menos Sí, lo hemos probado, ¿vale? Y, a ver, tiene una especie de USB que supongo que lo podrás conectar directamente a vos Sin pilas Lo que pasa es que en este momento pues lo he hecho con pilas Lo he hecho con pilas porque no tengo el cable ahora mismo, si es que es Y le he puesto 4 pilas de 1,5, ¿vale? Eh... bueno Para el precio de ella que está, está muy bien Están los costó 6 euros Bueno, 5,55 5,55 En Teddy En Teddy Lo que pasa es que esta solo había una U, ¿no? Solo había una U, sí Y... La lámina de detrás es un poquito... Difícil de... Sí, y un poco difícil de cortar la laminita Mira, ya me he cagado el mantel, creo Nooo... ¡Ja, ja, ja! Vale, va ¿Qué bastidies? ¿En serio? Madre mía Mira, 2 euros 2 euros De valletas, esto sirve tanto para poner los platos por abajo como para cortarlo y tener varias valletas Rollo de 4 metros 4 metros Siguiente Maricentes Que hemos tenido varios 1,50 VL Plus Este sabe a colonia ¿Qué? Hace buen olor Eh... esta ciambrera Ciambrera parisina Que te viene con el cuchillo, el tenedor y para la salsa 2 euros 2 euros Y se puede poner al microondas lo que la tapa no Vale Después la... Es igual Una saladera de Mickey De Mickey Que también lo mismo 2 euros Lo de abajo se puede poner al microondas y a las platos pero la tapa no ¿Qué más? Otro de Mickey que tenemos por aquí Este ha costado unos 50 Muy bueno también, ¿eh? Sí, también lo mismo La tapa no se puede poner al microondas pero lo demás sí Eh... champuente caspa me gusta bastante, 2 euros El Palmolive que también es marca Marca Igual que Gliss También tienen Gliss 350 mililitros Eh... Tiene... Hace mucha escuma y el olor está muy bien Por la capa uno se lleva escumida pero... Vale Eh... Portaperoles o salvamanteles de bambú que lo pone guía del costado Te vienen dos, ¿vale? Y es un euro Un euro los dos y te vienen con las... 50 centimos cada uno Exacto Está muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Más que sí Me compro una calculadora Calculadora por dos pavos, ¿no? Dos euros, sí Ocho dígitos Eh... Eh... La compro más que nada para calcular porcentajes Porque en otras calculadoras es más difícil Ni la del móvil y tal No sé, con esto va a una tienda de lujo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más cosas Mira Desodorante Rexona, 48 horas de protección Un euro Y me sitúe Eh... 50 mililitros Sí Puzzles Bien Habían varios puzzles y hemos cogido el que más nos ha gustado Dos euros Dos eurillos Mira, esos dos viejecitos somos nosotros Los que están ahí, si lo podéis ver Ah, yo pensaba que decían los patos Ah, para dormir Dos euros Sí Eh... 500 piezas Vale Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Que ya se trae yo por aquí algo Oye, lo tengo todo aquí Bueno, a ver Ah, sí, la pizarrita Una pizarrita, esta hay que probarlo Sí, esto ahora lo abro yo mientras tú sacas alguna cosa más Dos euros, ¿vale? Dos euritos Para los niños está muy bien Ah, bien también el rollo... La hoca El parchís Todo eso también lo tienen El juguete Mira, esto para... ¿Cómo se llama? Para el foguer El foguer Sí, para el acceso del gas La encimera No sé Una pieza Eh... Bueno, te van cuatro Para los cuatro... Para los cuatro... Bueno... Para lo del gas, vamos ¿Vale? Un euro Un euro Please... Remove this paper Ahora hay que quitar eso A ver... Sí, yo ya lo sé Cuatro... Posavasos Los posavasos Cuatro posavasos de cuatro colores Habían diferentes y habían de madera Pero a mí me gustaban esos de silicona Dos euros Cuatro posavasillos Ah, vale... Ya está ¿Ya lo tienes? Vale, creo que sí A ver... Eh... Quema, quema, quema Cojo el super boli Que está un poco dificilillo Mira... Eh... Se ve que puedes conseguir varios modelos De tacitas De plástico Y yo tengo lo de los números ¿Vale? Esta también parecía guapilluda, eh? Esta no tiene pinta ni de ovno ni lavaplatos, eh? Hombre, un poquito... Eh... Mmm... Un poquito rabillo Ah, y después se borra, ¿no? Sí, después pasa lo rojo Has dibujado una calota ahí, eh? No... Iba a hacer un corazón Pero... Se borra Se borra Ja Bueno... Más o menos, ¿vale? Bien, la tacita dos euros Más o menos Se coge de aquí ¿Vale? Bien, la tacita mola Mala y china Jeje Tazucita Vamos a ver... ¿Qué más, qué más? ¿Qué más, qué más tenemos? ¿Más cosas? ¿Para lo del baño? Ah, sí, eso es súper bien Dos euros también Eso lo tiras, hace... Y después... Limpias Lo enjuagas con la escobilla Que al mismo tiempo se... También se... Se limpia, vamos Se limpia, vamos Vale, eh... Taza Taza Dos euros Que me ha dado muy guapilluda De la llama Que se ve que han cogido ahora unas de estos de llamas y todo eso Sí, esta es la que me ha gustado Sí La más graciosa Habían varias Sí, oye... Ah, y habían espejitos de mano también de las llamas Y libritos, libretas pequeñas Bueno, las bolsas que te puedes encontrar Bueno, las bolsas que te puedes encontrar Las bolsas de la llama No problem llama Un euro cincuenta No problem llama En vez de no problema, no problem llama Exacto, ¿Verdad? Un euro cincuenta También Otra Esta es súper grande Doce centimos ¿Verdad? Que se parece reciclable He hecho con material reciclable Cien por cien Cien por cien Creo que no he hecho sino que se puede reciclar Cien por cien Una cosa es que ya lo has hecho con material reciclado Ya También esta Y esta un euro Un euro Un euro Un euro Esta es... Tetehuanca Bueno Si, te dice que es... E-eco... 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 Exacto Es ecológica, no económica Vale, ¿Qué más tenemos? Más cosas Ah, por detrás Que no se ve Parches para el dolor Los típicos estos que te dan... Que los haces así Te lo pones y te dan calor Que hay dos parches Creo que sí Por dos euros, ¿no? Por dos euros Vale, hay varios tipos de tipex Tipex Hemos cogido cada uno el que le gustaba Si A ver, estos a setenta centimos El mío el de Rodeta A setenta centimos cada uno Que hay dos colores E-eco... E-eco... Este un euro El de Perolette Y este... De Tipex Hemos preparado el agua El de Perolette Primero, ¿no? Vale, vale Con la llama Igual que la taza, eh El mismo dibujo A ver si lo puedo quitar Porque esto es plástico Esto es toalla mágica se llama Si, toalla mágica Entonces hemos llenado el Perol de agua Como dice la Kati Vale Y... Y... Ahora supuestamente Si tu lo metes Oh, oh, oh Lo que no sé si era agua normal o agua caliente Ah, eso no me lo habías dicho No, de todas formas no lo pone, no Pero yo creo que se tiene que poner... Bueno, mientras probamos el resto Mientras hace su función Si, vale Que si... Que es lo siguiente Si, mira El... Chicle métrico Oh, si señor El chicle, vale Mira Bueno, como... Para medir un metro lo hacen así, eh Pues esto es un metro Es el metro que lo hemos robado del Louvre Si, es de la barra de metro, eh Y... Y... Dos euros cuesta ahora De referencia, vale Rainbow Bueno, tu si quieres ves abriendo el chicle Vale, mira El chicle es todo esto Te sale de la pantalla Vamos a hacer un... Vamos a probar un trocito, no? Mira, esto es de... De que marca es de esto, amigo? No sé Pone Word El PMS Bueno, Word Rainbow Es Rainbow Ahí va Vamos a probarlo un poco Ah, está vacío por dentro, no? Si Parece que sí Es un poco doble, no? No No Es que es por mi pal o algo No? Por si tenía algo Es por mi pal o algo No, por si tenía algo No está mal No está mal Bueno, como ya os contamos en el Domty Si es San Valentín, hay cosas de San Valentín Si es Navidad, hay cosas de Navidad Y si son Halloween, pues hay cosas de Halloween Claro Como esta bolsa que suponemos que era de Halloween De sangre Bolsa de sangre Que supone que es en chuchería Sangre en chuchería Exacto Yo seguro también Eh? Eh? Pues no está mal Mira, a positivo Pues si queréis ver Todo el completo Como nosotros A positivo Ah, pues mira, ya está Oh! Oh! Toalla mágica, señores Un poco de magia Magia Cariwapi Y la llama está aquí Oh! Bueno, pues eso Está un poco sucia No sé Ah! Ah! Si está sucia Bueno, supongo que esto hay que lavarlo más Claro Bueno, esto es típica todavía de manos y agua Correcto ¿Quieres un trozo de papel para el chicle? Si, por favor Que venía... Que envuelven la taza con papel Vale Vale Vamos a ver si está buena la sangre o no Exacto Las tijeras creo que estaban por allí, ¿no? Si, aquí Estamos Oh! Supongo que habrá que cortar aquí Ah! Y esto ya... Si, esto tiene protección para luego Ya, para poder después cerrarlo Ahora las... Bueno... Tu... Tu primero Yo primero Si, tu primero Oh! Esto es... Me parece que no Va a costar un poco ¿Dos? Me parece que no es tan fluido como tu creías ¿Dos? Pues... Tendrás que cortar por aquí Ah! Pues tendré que cortar más Es que aún así no circula la sangre o no? Es que... Es que... Es jalatina Mmm ¿Qué tal? Mmm... Bueno Yo lo encuentro un poco... Lo poco... Lo encuentro un poco práctico Muy gracioso Pero un poco práctico Es que... A ver... Sabe un poco al plástico bastante, eh Ha cogido el sabor del plástico Si, porque como lo chupas Y está un poco ácido Bueno, yo... No sé... Este... No lo volvería a comprar Pero bueno... No sé, por hacer la coña de Halloween Ya sale, ya sale, ya sale Ah, ¿no lo habías probado? Si, eh... Había probado lo que ha... Tampoco es que me encante, no? Es que... Parece ácido, no? No Cien Y caducado no estaba, eh Cien por cien Exacto Bueno... Y así es Y a ver si se puede de verdad Cerrar como dices Sí Sí que se cierra Para que ahora... Está claro Está pringao, pero sí que está cerrado Está como sellado Vale, eso... Ahí paquetas lo cierras Está selladito y así Creo que ya está todo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya lo tenemos todo Ya lo tenemos todo, entonces Sí Al Monpris Bueno, y... Todo es bien, ¿no? Sí, eh ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿A mí? Todo Hombre, en realidad lo hemos elegido Porque son cosas que sí que teníamos falta de... Claro, son cosas que necesitábamos Cosas que nos hacían... Bueno, que nos gustaban, que nos hacían falta Juguetes hay también bastantes Está muy guay Echados en falda peluches Ah, sí Peluches... Se ve que eran muy buenos Había algo, pero era muy feo Un diablo feo, pero bueno Eran como... Eh... Los perros esos, ¿te acuerdas? Eran como perros de... Imagen de perros de verdad Hechos en así como... Hechos en cojines, ¿no? Sí, bueno... El rollo cojines Y la piña esa Sí Bueno, pero peluches rollo... Como Barry Que con... Mira, tendría que haber traído a Barry Que era del Don'ty Era del Don'ty, Barry De un San Valentín Sí Bueno, pues ya estaría, ¿no? Bueno, probadores Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Compartir el vídeo Por todas las redes sociales Seguidnos a vosotros En nuestras redes sociales Activar la campanita Para que no se os pase ningún vídeo Y hasta luego Montprixes Hasta luego Montprixes